Gracias. Muy buenas tardes, señores dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano. Invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa, Pueblo Dominicano. En mi condición de Presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Coordinador y Vocero de la Mesa de Concertación de la Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana, conformada por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo, paso a dar la siguiente declaración. En razón de que la República Dominicana se encuentra en un momento delicado de su historia, en la que se está deteriorando severamente la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, donde la incapacidad, la improvisación, el retroceso, el deterioro institucional y el marcado rasgo de intolerancia han caracterizado los tres años de gestión del actual gobierno. Lo cual, además, se manifiesta en un incremento de la pobreza y la desigualdad, provocando por el alto costo de la vida, la alarmante inseguridad, crisis en la salud y educación, la vuelta de los apagones, el alza de la factura eléctrica, así como el deterioro de todos los servicios públicos. Como agravante, se suma el aumento del desempleo, la disminución de la producción agrícola, la baja inversión pública y el excesivo y dispendioso gasto corriente, el desbordante otorgamiento de pensiones con fines políticos y sin criterio institucional, la alarmante situación de la inmigración ilegal desde el vecino país de Haití, junto al alto endeudamiento público sin explicaciones ni resultados. Por todo esto, se ha generalizado el descontento y la desesperación de la ciudadanía ante la desidia oficial, evidenciada en palabras huecas y excusas vacías para justificar su incompetencia, su mala gestión y todas sus promesas incumplidas, ofreciendo un cambio que ha generado un verdadero retroceso a la nación dominicana. Pretendiendo enmascarar un escenario de estancamiento e incertidumbre sobre el desarrollo de nuestro país. Esto se evidencia en el triste drama que viven hermanas y hermanos dominicanos, quienes, al no encontrar opciones reales de superación muchas veces arriesgando sus vidas en precarios viajes en Yolas, situación que ya había sido superada para tratar... Por tanto, toda esta grave situación que vive el país nos obliga, como líderes de oposición y como ciudadanos responsables de buena voluntad a tomar decisiones para rescatar nuestro país del retroceso a que ha sometido, sido sometido por el gobierno y presentarle a la nación una propuesta con nuestros mejores hombres y mujeres de cara al proceso electoral del 2024. La fuerza del pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana coincidimos en la necesidad de rescatar el desarrollo nacional y para ese objetivo hemos conformado la alianza opositora para el rescate de la República Dominicana. A partir de hoy, Alianza Opositora Rescate RD A partir de hoy, Alianza Opositora Rescate RD A los fines, compañeras y compañeros a los fines de concurrir ariados a las elecciones del próximo año en los niveles presidencial, congresual y municipal la alianza, la alianza opositora La alianza opositora Rescate RD asume un firme e irreversible compromiso con el país Nuestra alianza constituye una alternativa democrática que tiene por objetivo rescatar la República Dominicana de la grave situación en que se encuentra por medio de una poderosa boleta electoral así como una propuesta de gestión audaz, real, abarcadora y realizable Nuestro compromiso es con el bienestar de nuestra nación con las presentes y con las futuras generaciones En tal sentido, queremos informar que en esta primera ronda de conversaciones hemos arribado a un acuerdo para ir en alianza con candidaturas comunes en cuatro senadurías Barahona, Atomayor y hermanas Mirabal en alianza tripartita y en la romana y en la romana en alianza PRD PLD También iremos aliados en ochenta y seis alcaldías y ciento cincuenta distritos municipales Con lo cual la alianza cubre en esta primera etapa en esta primera etapa doscientos treinta y seis territorios de lo que equivale al sesenta por ciento del territorio nacional Y en el nivel presidencial en el nivel presidencial anunciamos al país que el partido de la liberación dominicana el partido revolucionario dominicano y la fuerza del pueblo han acordado que en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza que clasifique y de laल se puede no sin se puede sin ¡Lleva! 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 Repito, respaldaremos al candidato de nuestra alianza que clasifique para la segunda vuelta, ya sea en primer o segundo lugar. Con el objetivo de ganar y gobernar bien en beneficio de todo el pueblo dominicano. ¡Lleva! Estarán trabajando en la incorporación de otras demarcaciones a esta alianza, las cuales iremos dando a conocer al país conforme vayamos alcanzando acuerdos en cada nivel de elección. Y en la última ronda informaremos en detalle todos y cada uno de los territorios que presentaremos en candidaturas en alianzas. Desde la alianza opositora Rescate RD, hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad que estén preocupadas por el presente y el futuro de la nación, a que se integren a que se integren a este gran esfuerzo en el mejor interés de la República por el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes, al fortalecimiento de nuestra democracia, de la transparencia y al combate en todas sus formas del crimen organizado. Estamos convencidos que esta alianza entre la fuerza del pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de Liberación Dominicana será la bujía inspiradora de un nuevo rumbo para nuestra nación, para reencauzarnos por la senda del desarrollo, el progreso, la propiedad y el bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.